Bienvenido a Animal Jam. Echa un vistazo a estos sorprendentes animales y escoge el que te gustaría ser. Luego haz clic en el botón próximo. ¿Cómo? Ni siquiera dice continuar, dice próximo. Bueno, no me pondría a discutir eso porque tiene bastante sentido. Puede ser que next significa del inglés continuar, siguiente, próximo, pero lo narraron mal. ¿Eso puede ser uno? Ah, pero de eso no trata el video. No, no se vayan. El video trata sobre si quieres crearte una cuenta única, con nombre único, con signos, ¿verdad? Con un nombre así, bien chido, con las letras todas tachadas o algo así. Letras con signos, letras únicas en el juego, que te busquen tus amigos y no puedan poner alguna letra. Bueno, este es el video adecuado, así que comencemos. Quiero compartirles este hack que... Muy buenas a todos y sean bienvenidos a este un nuevo video para el canal. Ya les enseñaré este trucazo desde el principio. Un hack, pero no es hack. Bueno, sí, pero no. No es ningún hack. Es bastante fácil que ustedes lo podrán hacer desde su computadora sin necesidad de instalar nada. Podrán hacerlo desde los comentarios que se lo estaré dejando aquí las letras. Y también estaré dejándoles un enlace de descarga. Pero les enseñaré desde el principio. Bueno, en Animal Jam, donde dice jugar ahora, nos dirá crear un animal nuevo. Bueno, eso sí, apenas van a crear una cuenta. Eso es bastante fácil, me parece que sí. Y ya le omitiré esa parte de la introducción de Animal Jam. Porque esa voz ya todos la reconocemos. E incluso hay gente que le fastidia oír tanto esa voz. ¿Qué diramos de la mía, pero...? Vamos en crear una... Esto, elegimos bien todo esto. En mi caso no. Aquí ponemos lo que sea. Y ya en usuario pondremos lo que son las letras. Este es el formato que les estaré dejando como descarga. Por si ustedes quieren descargarlo para copiar y pegar. Y si ya quieren de otro lado de los comentarios, también se los estaré poniendo. Pero en el caso de un celular, me parece que estas letras vienen incluidas, si no me equivoco. Y ese ya es otro tema. En el celular me parece que no será tan fácil. Aquí cerramos la publicidad, si es que se les abre. Y le damos únicamente en descargar. Se descargará. Y solo esperamos eso. No habrá gran publicidad ni nada por el estilo. Que no me pagan nada. Bueno, si me quieren apoyar, si abren la de YouTube. Eso sería lo único que les pido. Aquí tenemos las letras mayúsculas, que estas son las que se pueden pegar. Fueron las únicas que encontré que se pudieran pegar. Si acaso hay más, me podrían hacer el favor de decirmelo aquí abajo en los comentarios. Que eso seguro que haya más. Y como vemos, yo me quiero poner un nombre como por ejemplo, vamos a ponernos, pastel cake. O algo así por el estilo. Pero no voy a ponerme cake bien, porque sé que ese nombre ya va a estar incluso con estas letras. Presionamos control más V para poner estas letras. Y se pondrá así el nombre. La contraseña, ya eso. No le pongan estas letras porque no podrán ponerlo. Y para esto, después de haber creado ya la cuenta, lo que tendrán que hacer será darle en que sí guardar la contraseña en este lobby. El usuario, más que nada, porque el usuario es el que tienen que guardar. O si no, lo guardan en un portapapeles, pero de preferencia denle en guardar el usuario. Si yo quiero usar otra de estas letras, como por ejemplo una mayúscula. Y ya le pongo algo así como cake. Ya ven que sí se puede usar. Algunas se convierten. No sé, me parece que se convierten en minúsculas. ¿Qué onda con eso? Ya ponemos un nombre allí. Otro distinto, ven que no se convierten en esta ocasión. No entendí por qué se convirtió en minúscula. Pero puede ser lo mismo. Y ya el diseño de nuestro nombre cambiará un poco. Aquí tenemos más letras que ustedes podrán elegir entre todas estas. Y como ven es bastante hack. Un bastante hack muy fácil. Y ya pueden con control V. De preferencia con control V. Porque así, miren, si doy clic izquierdo no aparece nada en Animal Jam. No se puede pegar así, solo con control V. Ya si quiero agregar otras letras, eso ya es muy de su preferencia. Algo así sería mi nombre. Y como ven, ya tenemos un nombre de usuario para AJ. Tenemos que poner todo esto bien. Si no me equivoco, ponemos contraseña. Estoy de acuerdo. Y creo que tenemos que agregarle algún número para que no salga ese letrero como pudieron ver. Contiene palabras malas. No entiendo por qué ahora no nos pidió algún correo. Parece que ya Animal Jam no lo está necesitando. O lo pide dentro del juego. Pero esto para mí es nuevo. Agárrense que esto para mí es nuevo. No nos pidió un correo. Sorprendente, ¿no? Bueno, ya les dije como pueden descargar este archivo. Que solo es un texto. No pesa nada. Pesa como unos 4 kilobytes. Que no es nada para una computadora de 216 gigabytes. O algo por el estilo. Pero aquí dice el peso es 74 bytes. Incluso eso viene siendo un pedazo de polvo ahí que podamos limpiar nosotros. Y esto sería todo por este video. Nos vemos en uno próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.